Que las fuertes lluvias con tormentas eléctricas, similares a las registradas el fin de semana en Guayaquil, durarán hasta el martes 18 de abril, asegura el INAMI. Se prevé que hasta el día de mañana, martes 18, sobre todo en el centro sur de la región litoral, se den precipitaciones intensas. De acuerdo al INAMI, las fuertes precipitaciones registradas y que inclusive dejaron varios sectores de Guayaquil bajo el agua. Además de un ciudadano fallecido, se deben a las anomalías cálidas de la temperatura de la superficie del mar. También tuvimos el paso de unas ondas tropicales sobre el país que exacerbaron, aumentaron la intensidad de las precipitaciones. Se tiene previsto que la época invernal en el Ecuador dure hasta los primeros días de mayo. Y en cuanto a la precipitación acumulada en Guayaquil durante el mes de abril, quedaría así. Lo previsto para este mes era 207.2 milímetros, pero la precipitación acumulada ha sido el doble, es decir, 404.9 milímetros. O sea, un 95% por encima de la normal. Entre tanto, no se descarta la presencia del fenómeno del niño en el país. Para finales de año o inicios del 2024, Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.